Miraos, os creéis el centro del universo, la especie dominante. Pero recordad, nosotros estuvimos primero. Esto sí que era vida. Paseando por lo que ahora llamáis avenidas y dominando un planeta que ahora denomináis Tierra. Observad bien y aprended de vuestros antecesores. Viaje a la prehistoria. Los sábados a las 11 de la noche, solo en Discovery Channel. ¡Gracias!